Yo mi amor, trae los cachos No se le olvida que borracho Él le puso los cachos No pensé en lo que perdía Por dársela de macho Y ahora la está buscando Le está robando pero ya no está Él manda decir con los muchachos Prefiere estar sola, ser el segundo plato Puso más buena que se veía Está feliz, ya no llora